Bienvenidos amantes del videojuego clásico, de los televisores de tubo y a toda aquella retrogentuza variada. Hoy jugamos a un juego de Super Nintendo catalogado con 4 estrellas sobre 5. En nuestro libro de Super Nintendo favorito, La Biblia de Super Nintendo. Como estáis viendo, o hemos visto el logo, es el Super Double Dragon. Veremos que nos ofrece 4 estrellas, está entre los grandes. Y vamos a verlo. Yo tengo que decir que, una vez más, no conozco este juego. Conozco perfectamente la saga Double Dragon. En recreativa sobre todo. Y Super Double Dragon... Bueno, a mí las adaptaciones no suelen gustarme. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Vamos a darle que soy un jugador. Nuestra misión 1. Aquí tenemos a... Ya nos han pegado un reventón. El juego va un poco a cámara lenta. Me da la sensación. Bueno. Se maneja muy bien. No nos da historia. De pronto estamos aquí. Esto es una especie de sera de guardia, ¿no? A ver. Nos ha dado con la espada en toda la espalda. Bueno, los enemigos parece que tienen cierta inteligencia. Porque intentan rodearnos. A ver si cojo el cuchillo. Ese nos pone la espalda. Este es cuando se va a morir. Déjame ya, hombre. A ver si puedo con esto. Salto. Toma. ¿Qué tenemos? Una guardia. Una patada. Un disparo. Un puñetazo. Una patada. Y un salto. Bueno. Vamos a ver si la guardia. El LLR no hace nada. No corre. Vale. Venga, vamos a ver que... Primera impresión. No está mal. Primera impresión. No está mal. Va un poco a cámara lenta. Ah, mira. Se ha subido ahí. ¿Nos ha tirado el luchaco? ¿Nos lo ha tirado? Ah, mira. Muy vigilante. ¿Eh? Quien conozca el juego vigilante. Me cago. Le recordará un poco la forma del luchaco. ¿Eh? A lo Michelangelo. Ah, no. Quita el luchaco. Muy bien. Cosas que estoy notando ahora mismo. Por ejemplo, un poco de... No veo hilo conductor del juego. Esto es como que te ponen aquí. Venga, para matar a gente. ¿Eh? Después no hay transición entre fases. No sé. Ha habido una especie de cortinilla. ¿Eh? Y nos han dejado aquí. Aquí nos salen... ¿Esto qué es? Ah. Uf. Este juego tiene pinta de estas chulas dos jugadores. Ah, mira. Ah, mira. Un... Un helicóptero, como dirían... Algunos. A los Ryu. O Ken. Esto es la cortinilla y una cortinilla. Ahora nos aparece un ascensor. Eso es muy cutre, ¿eh? Un ascensor que tiene aquí una especie de... De rotura, ¿eh? Ahí vienen. Saltan. Muy bien. Muy lógico, por cierto. Todo. O sea que... La máquina... Lo que intenta en todos momentos ponerse detrás de... De nosotros para... Se está cubriendo. Yo todavía no me he cubierto ninguna vez. O para cubrirse no ve al tío. Son duros. Encima se nos pone detrás. Ah, mira. Le he hecho una especie de... Una especie de llave. Que no sé cómo la he hecho. Ahora le voy a dar con el palo en toda la boca. La música... Muy repetitiva. Tiene cierta calidad. Tiene cierta calidad. Me adivinen tres. Ah, no dos. Dos iguales. Los hermanos... Los hermanos con su... Son gemelos. Se visten igual. Tienen el mismo propósito. Vale, pues este es mientras se quede ahí. Cubierto. La música me raya mucho. La música... Muy machacona, eh. Muy machacona. Tiene calidad, pero no tiene... No tiene una... No... No es como... Es como que no es muy adecuada. Ahí... Parecen dos gatos. A ver si cojo esto. O sea, las armas no te dan una ventaja especial. Y no se cae. Mira, está ahí en el aire. El ascensor por fin ha llegado. Casualmente, después de eliminar el último, llega. Vete, tú sabes dónde hemos llegado. O sea, de... De argumento... La máquina se pirra por ponerse detrás. Se pirra por ponerse detrás. O sea, tiene inteligencia artificial, pero... Va a lo que va. Mira. Va a lo que va. Se mueven al unísono. Por delante y por detrás. Están súper coordinados. Han hecho... Eran... Eran compañeros de baile. Aquí el de las espadas ahí. El negrito fuerte. Y el... Este rubiales. Hay dos rubiales. Ahora vienen otros rubiales. Viene el... Viene el su... Su hermano. Con un boomerang. Que creo que es un boomerang. Volverá, ¿no? Como todo buen boomerang. Que sería... De un boomerang sin su retorno. Me está aburriendo. Un poquito el juego. Me está aburriendo. Yo creo que este juego... Otra vez los mismos. Yo creo que este juego ganaría muchísimo a dos jugadores. Evidentemente. Ah, mira. Muere de un cuchillazo. O sea, yo le meto una tunda. Que lo flipa. Y se levanta mil veces. Y ahora le doy con el cuchillo. Y muere del tirón. Automático. Bueno. Aquí viene otra vez... El hermano perdido de aquellos dos. Las patadas son muy útiles, la verdad. Mira, aquí viene... Aquí viene el jefe. Que sabe karate. Ha hecho ahí un... Me ha hecho una patada aérea. A ver. ¿Cuánto sabe de karate? Entre los dos... Tengo cero vida. A ver si puedo pasarme aquí... Enchaquetado. Te podría presentarse a presidente. Eh, ganaría. Porque es muy guapo. Bueno, muy guapo no, eh. El de atrás me ha traicionado. A ver si puedo ya deshacerme del de atrás. Venga. 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 Venga, ahora tú. El duro. El tío. El duro. Puñetaza. Uh. Duro, 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 duro. Durito. Uh. Este es más rápido que yo. Podré. Supongo que se irá alcanzando. Estrategia muy arcade. Bueno, ¿qué puedo decir del juego? Hay momentos que me gusta. Por ejemplo, en las luchas, sí, me gusta. Lo que es el botoneo, me gusta. Pero luego, el hilo conductor del juego... Ay, es muy... Un saborío, como dirían por aquí. No le han dado mucha importancia al hilo conductor, ¿no? Y ya no te digo que tenga una historia. Vale, que no la tenga. Pues es que no la tiene. Y mira que la historia del doble dragon es sencilla y directa, ¿no? Es una historia... Todo el que conozca... Ah, mira. Tiene alguna cosita. Todo aquel que conozca el doble dragon de recreativa sabrá perfectamente... Pues que... En la primera parte... Del doble dragon... Cogen a nuestra novia... O a nuestra amante. No se sabe muy bien. Los que conozcan el juego sabrán por qué. Digo lo de novia o amante. Sobre todo los que se hayan acabado el juego. Y en la segunda parte... Bueno, en la primera parte logramos rescatarla. Y la segunda parte, pues... Se la cargan. Y... Sorprende... Los que seguimos la primera parte y nos encontramos con la segunda parte... Nos sorprende que nada más comenzar el juego... Asesinen a nuestra mujer. Y lo que decía es una historia muy directa, muy sencilla, pero tiene historia, ¿no? Esto tiene poco. Y además... El hecho de que... No tenga hilo conductor... Ahora estamos en un aeropuerto... Ati, mira, Ati Airplane. Ati Airplane, ¿eh? No sé, no sé. Lo veo un poco cojo. Lo veo un poquito cojo. Lo veo un poco... O sea, como... Como técnicamente en sí el juego... Técnicamente en sí... No está mal. Dices tú... Bueno, está bien. Pero... Un juego es más que... Una cosa técnica. Un juego... Un juego tiene que engancharte... Tiene que... Tiene que meterte. Es que... Hasta los juegos arcade tienen... Tienen más... Tienen más historia que estos. Y ya estoy... Exagerando, ¿no? Me temo que este va a ser un... Vídeo más bien corto. Es que no tengo más que decir más. Ati América. Y ahora... De pronto aparezco aquí. Una especie de sótano. Sin venir a cuento. Es que... Es que... Me ha despealado el cuchillo con... A patada. Ah, no le doy. Bueno. Un juego que está... Este viene por ahí. Nos va a tirar... Por aquí me voy a meter. Un juego que está decayendo por momentos. Un juego que está decayendo. Ya empieza a ser repetitivo. A ver, todos estos juegos. Los yo contra el barrio. Pecan de eso. Evidentemente de que el enemigo repetitivo. De mecánicas muy repetitivas. Pecan. No todos son así. Pero este... ¿Y ahora qué? Ah, que hay que avanzar. 20, hombre. Este parece... Tiene el pañuelo en la cabeza. Que parece que tiene el símbolo de Japón. Y ya me ha matado. Bueno. Pues ya me ha matado. No me apetece seguir jugando, la verdad. Ya lo he dicho. Es un juego que probablemente a dos jugadores mejores. Seguramente. Otra nota inflada. Cuatro estrellas. Para mí cuatro estrellas es un juego que... Al que le echas horas, ¿sabes? Que tú dices, hostia. Qué guay. Te invita a jugar, te invita a jugar. Y no tiene errores graves. Y un juego de tres estrellas es un juego bueno que tiene algún error. Y este... El hilo conductor del juego no tiene. Es... Veo que el... El... Me recuerda más a otros juegos. Más que al doble dragón. No me acuerdo cómo se llamara el juego. El... El Tribest este. No recuerdo muy bien cómo se llama. Juego de recreativa. Que es muy parecido. En fin. Ya lo quito. Reafirmándome lo que digo. Un juego de tres estrellas. Con errores graves. Y... Aciertos... Bueno, aciertos. Como juego en sí. A falta de jugados o jugadores que probablemente suba la... Suba la... Suba la... La sensación de... De juego, ¿no? De buen juego. Pero para un jugador se queda corto. Sin más, nos despedimos hasta el próximo capítulo. Chao, chao. ¿Qué? Chao.